Extienda su experiencia de spa en su casa con el sistema Nuskin Galvanic Spa System 2. Ahora puede rejuvenecer su cutis, revitalizar el cuero cabelludo y renovar su cuerpo con tratamientos profesionales de spa sin necesidad de citas costosas. Una visita al spa puede llevar mucho tiempo y ser muy costosa, lo cual lo hace imposible para muchas personas poder disfrutar los beneficios extraordinarios para la salud y la belleza que ofrecen los tratamientos galvánicos. El patentado Galvanic Spa System 2 le trae al spa a usted en forma conveniente y sin ser muy costoso. Pequeño, inteligente y poderoso, el instrumento programable de Galvanic Spa 2 con corrientes galvánicas que se ajustan solas y con conductores intercambiables para la cara, el cuero cabelludo y para el cuerpo, trabajan en sinergia con productos especialmente formulados para facilitar el transporte de ingredientes claves para resultados óptimos. El resultado, un cutis más radiante, cabellos más saludables y abundante y la apariencia de un cuerpo más firme. Para refrescar la piel y tener un cutis radiante, usa el conductor facial de Galvanic Spa System 2 con el gel de pretratamiento y de tratamiento. Las suaves corrientes galvánicas del sistema trabajan para brindar importantes antioxidantes y botánicos profundamente dentro de la piel, mientras que el incremento de la circulación causado por el masaje extrae nutrientes vitales a la capa exterior del epidermis. En 10 minutos se verá como si hubiera estado una hora en el salón. Todos sabemos que un masaje en el cuero cabelludo puede ser muy vigorizante. Cuando se usa en conjunto con el tratamiento Nutriol Hair Fitness, el conductor para el tratamiento del cuero cabelludo de Galvanic Spa System 2 le permite disfrutar la sensación hermosa del masaje del cuero cabelludo junto con los beneficios de la fórmula revitalizadora y fortalecedora de Nutriol. Nutriol Hair Fitness Treatment trabaja en sinergia con las corrientes galvánicas del conductor para el cuero cabelludo de Galvanic Spa 2 para mantener un cabello saludable. Para mejores resultados, después de lavar el cabello con Nutriol Shampoo, enjuáguelo bien y séquelo con una toalla y aplique Nutriol Hair Treatment al cuero cabelludo. Luego, simplemente dé un masaje con el conductor para el cuero cabelludo de Galvanic Spa 2 para un sentimiento vigorizante. Para muslos de apariencia firme y suave, use el conductor para el cuerpo de Galvanic Spa System 2 y el Body Shaping Gel. Combinando el poder de las corrientes galvánicas patentadas con este gel especialmente formulado, minimiza la apariencia de la celulitis y le dará confianza para mostrar sus piernas. Este tratamiento exclusivo concentra la energía celular para descomponer y reducir el almacenamiento de la grasa, incrementa la circulación para remover las toxinas, incrementa la firmeza de la piel y empareja las áreas con hoyuelos. Para mejores beneficios, use Nuskin Dermatic Effect Body Contouring Lotion entre los tratamientos con el Galvanic Spa 2 Body Shaping Gel. Trátese asimismo con los beneficios de un spa exclusivo que mejorarán su salud y belleza. Con Nuskin Galvanic Spa System 2, su cutis radiante, su cabello tan saludable y su cuerpo tan suave harán que la gente se pregunte de dónde saca el tiempo. Nuskin Galvanic Spa System 2,